La ciudad al día cumple 5 años y tenemos muchos premios para ti. Estas son las reglas del juego. Primero sigue nuestras redes, Facebook e Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, comparte, dale like y deja un comentario en este video. Y etiqueta a 5 amigos invitándolos a participar. Los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril. Adicional, habrá un premio para el seguidor frecuente. Cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día. ¿Y qué temas te gustaría tratemos? Envía el video a nuestro WhatsApp 098-4281-050. ¡Y listo! Estarás participando. La ciudad al día. Contenido actualizado en línea en todo momento.